Bueno, la verdad que arrancamos muy bien el año, obviamente ganando y eso hablaba muy bien del potencial del equipo, del auto, del motorista y después tuvimos mucha mala suerte en distintas carreras, tuvimos abandonos por errores míos, por problemas en el motor, por problemas en el auto algunos incidentes y bueno, me fueron alejando en el campeonato, hoy creo que estoy arriba del puesto 20, si no me equivoco, en la tabla y lejos de entrar al playoff, también tuvimos el abandono en los mil kilómetros de Buenos Aires, que era una carrera que entregaba muchos puntos así que me está pasando algo parecido en las dos categorías, la tabla del campeonato no habla claramente del potencial que tenemos realmente Pasó una carrera sumamente especial como las mil kilómetros y se viene otra diferente porque habrá recarga de combustibles, parada en boxes, en termas ¿opinión de que se junten dos fechas tan particulares de manera seguida? Creo que es lo mismo, mientras estén dentro de la etapa regular, estén separadas o estén juntas, da un poco lo mismo en este caso son dos carreras especiales con recarga de nafta, que está bueno, creo que me gusta más el formato de la carrera que viene ahora en termas un poco más larga, con solo una recarga de combustible, un solo piloto, está bueno, va a ser divertido y también bueno, el contimiento de que es por sorteo a la alargada